¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones Super Autopets, esto lo he grabado en stream anoche, la verdad que me lo pasé súper bien Es increíble lo mucho que me ha viciado este juego, es droga, ¿vale? Es droga pura, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, es un juego que salió el año pasado Es totalmente free to play, es gratis, podéis jugarlo vosotros mismos Y es un vídeo patrocinado, de modo que agradecería infinitamente que visitéis el enlace de la descripción Al menos con un clic y con que visitéis la página, me ayudas mucho Y también a ellos, ¿vale? Puedes probar el juego totalmente gratis Puedes jugarlo con amigos, contra amigos, es sobre todo PvP, ¿vale? Tienes una serie de, digamos, Pokémon, animales, mejor dicho Y luchan automáticamente, ¿vale? Las batallas se desarrollan automáticamente Tú simplemente tienes que decidir en qué orden colocar los animales, porque tienen sinergias y demás Y es una pasada, ¿vale? Es una pasada El que más copas reciba al final, o sea, cuantas más partidas ganes, más lejos llegas Y bueno, creo que el que gane 10 copas al final gana la partida, ¿vale? Está increíble, la verdad Tenía que jugar como una hora, acabé jugando casi dos Porque me lo pasé increíble y espero que vosotros también lo disfrutéis, ¿vale? Ya sea o viendo este vídeo o jugándolo a vosotros mismos, ¿vale? Así que nada, os recuerdo, vídeo patrocinado Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por seguir viendo mis vídeos Por dejarte el like, por suscribirte Y por favor visita el enlace de la descripción, ¿vale? Un besito, disfruta el vídeo Bueno, Superautopets, bienvenidos No sé muy bien de qué va Es un juego de batallas como de Pokémon Que luchan automáticamente Tú simplemente tienes que organizarlas Y es gratuito Lo podéis jugar en Steam Tenéis el enlace en la descripción Vídeo patrocinado Y poco más, ¿vale? A ver qué tal Modo arena, modo enfrentamiento Supongo que enfrentamiento es contra otros jugadores Porque es PvP también, ¿vale? Tipo TFT, pues... Creo que sí o creo que no Vamos a verlo Tienes mascotas Que son bastante cute Valen dinero, por cierto El juego es gratuito, pero las cosas valen dinero No, normal Empiezo con una tortuguita Modo arena Supongo que tendrá un tutorial A ver Batalla Esto es una manzana ¿Qué es esto? Vale, es un juego como de cartas Pero roguelike también Así que... 10 de monedas 10 de vida Consigue nuevas tiendas Nuestras mascotas en la tienda A ver Terminar turno, ¿por qué? Al vender Obtienes uno de oro Estos son 4 ataques Y uno de defensa, ¿no? A ver, terminar ¿Cómo que exceso de oro? ¿Qué hago, tío? Pero, por favor ¿Me quieres explicar qué debo hacer? Ah, los pongo aquí Para batallar Ponga por otro equipo Una batalla amistosa Contra otro equipo Vale ¿Y esto qué es? Manzana Cuesta 3 dineros Otorgas un punto de ataque Y uno de salud A una mascota Y me cuale 3 dineros Ah, si no tengo oro Vale, pues terminar, ¿no? Ponle nombre al equipo Incompetentes Incompetentes Organismos Incompetentes 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 organismos Me gusta Exploradores rurales Automático Vale, pero ¿Cómo va la cosa, tío? Jugar ¿Se van a pegar mutuamente? Ah Ah Al desmayar Se invoca un grillo Esto va a ser empate, ¿no? Ah, vale Creo que lo estoy Ent... Vale, creo que lo he entendido Creo que lo acabo de entender O sea La cuestión es organizarlos En función de sus habilidades ¿Esto qué es? Para endulzarse el combate Invoca una abeja Uno a uno Tras desmayarse Vale, esto se lo pongo Al cerdete Y él ahora Al morir Invocará una abeja Uno a uno Voy a poner el castor Aquí Creo No sé si estoy haciendo bien Los grillos Son bastante bien De front lane, ¿no? Tanquean dos Invocan otro bicho Al morir Lo cual está bien Otorgas un punto de salud A dos aliados aleatorios Al venderlo ¿Qué significa venderlo? Al comenzar la batalla Incluye un punto de daño Un enemigo aleatorio Al vender o al morir A ver Exceso de oro Si no puedo llevarme nada ya Bobo Al desmayar Se otorga dos puntos de ataque Y un punto de salud Al lío aleatorio Hostia, pues esto es muy bueno aquí Mejor que el grillo, ¿no? A ver, ¿te puedo quitar? Ah, pero ya no tengo dinero Para comprarlo Me cago en mis muertos ¿Pero por qué? Si tenía suficiente No he entendido nada Joder, qué liada, tío A ver Caballeros insolentes Vale Va a atacar primero el mosquito Y le pegará a cualquiera de ellos Joder, cuánta vida tiene este ¿Puedo organizarlos? No, no A ver A jugar Toma la araña Se mueren los dos, ¿no? Les das ¿Y el bufo de la miel? Ah, no La abeja Vale Sale la abejita Se matan No pasa nada Al desmayar Se invoca una copia 2-2 De una mascota de rango 3 Y nivel 1 Vale Invoca otro grillo Voy a ganar No Va a ser empate Otra vez Va a ser empate Otra vez Tío ¿Puedo ganar una partida? Ah, bueno He llegado al turno 3 Mascotas de rango 2 Desbloqueadas Ahora perderás 2 vidas Con cada ronda No, con cada derrota Ah, pero No estoy perdiendo O sea Estoy avanzando Realmente Combina mascotas Iguales para subir de nivel A ver ¿Cómo las combino? Qué guapo Este es mi equipo Y puedo seguir avanzando Con él De forma infinita Bueno, hasta que me maten ¿No? Otroca 3 puntos de ataque Y 3 de salud A una mascota Hasta el final de la batalla Hostia Hostia Esto es muy bueno ¿No? ¿A quién le puedo dar eso? Tengo 7 monedas Inflige un punto de daño Al aliado más cercano De detrás Antes de desmayar Se otorga uno de ataque Y uno de salud A los dos aliados Más cercanos De detrás Vale Esto me renta Dárselo al cerdete ¿No? Muy cerdetope A ver Vale, vale Creo que lo voy entendiendo Guías breves 9-8 Pero hermano Estáis fumando porros ¿Qué es eso? Estáis locos ¿Cómo que 9-8? Ven a tu casa Coño El grillo delante Y el castor más atrás Para que se tanqueen Las primeras hostias ¿O qué? Un perro Obtiene un punto de ataque Y un punto de salud No sé qué Vale Una abejita 9-8 El castor Eso es una locura ¿No? Otro con ataque Vale Estoy fuerísima No puedo con el castor Es una bestia ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fumada? Normal que derrotas Es que normal ¿Qué es ese tío? Vale Me has dicho que esté aquí Y esté aquí Al desmayar Se invoca una rata sucia 1-1 Delante del enemigo Una rata sucia ¿Y qué significan Los dados estos? El flamenco Buffa los 12 atrás Y te conviene que sea El castor Por lo chetado ¿Así? Ah El nivel de la criatura Este es nivel 2 Entonces Me conviene quitar Los pochos ¿No? El flamenco En medio Entonces Me conviene quitar Los pochos Por ejemplo El mosquito Es una mierda Combina los cerdos ¿Cómo lo hago? Ah Claro Y puedo combinar Las dos ratas ¿No? Hay que comprarlas Primero ¿No? Congelar ¿Qué es esto? Congelar la mascota Para que no le afecte La tirada Ah Vale Para hacer reroll ¿Puedo quitar El grillo Y combinar Las dos ratas? Tengo pelas Ratas Tío A ver Vale Ya está ¿No? Espérate ¿Está bien puesto todo? ¿Qué deje detrás Aquí a la rata? Claro El castor va a bufar Espérate ¿No es mejor así? ¿Que me bufe A los tochos Este? Bueno Me renta más que No entiendo Así A ver A ver A ver A ver A ver A ver Exploradores tropicales Un pato Level 2 Toma Pegale al pato Habría matado al pato Tío Ah bueno La abejita Se lo carga Ole Mosquito mata Araña Pero araña invoca Otro bicho Un delfín Invocas una copia 2-2 De una mascota De rango 3 Y nivel 1 Hostia Que roto está la araña Tío Me mata Me mata Me mata también Pero bufa A mis colegas Joder No para De invocar Cosas Igual gano Con el Con el Mapache Este Ese empate Otra vez Ah no Gana él Hermano No sé jugar Tío Es muy difícil Es muy difícil Esto es demasiado difícil Tío No entiendo nada Es muy difícil Cabrón Vale El mosquito Se va afuera Tejón Inflige un 50% De daño A las mascotas Adyacentes Hostia Que puta mierda Osea Se cargan Mis bichos Inflige 3 puntos De daño Al enemigo Con la salud Más baja Hostia Esto está roto Y la araña Mola Tío Creo que voy a sacar Al cerdete No Ven por culo Al cerdo Voy a poner a la araña Tío La araña está rota Otro Que a 3 de taqui 3 de salud Una mascota Hasta el final De la batalla La rata no sirve La rata está guapa Tío Le voy a dar esto A De hecho se lo voy a dar A él Es mi puto Megatanque De late Y esto De aquí Venga Let's go Voy a poner así Bueno Espérate El flamenco Así 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 Son super tanques La rata no es un menos uno Por la rata sucia Si es verdad La rata de penúltima Vale Este va a morir Supongo que el primero Puedo ponerlo este primero La araña Ay perdón Otro Otro con una de salud De los aliados A ver Eh Está guapo Está muy guapo Es muy desafiante El juego Dale coño A ver que pasa Toma ¡Muerto! Invoca dos carneros 2-2 Uno no le cabe Vale Se me muere Pero invocas un bicho Un conejito Toma Muerto Siempre los castles Al principio Si tanquean doble ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es que este tío Tiene una compo De invocar mucha mierda Vale Mis megatanques A ver que hacen A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Hay que tener una dieta equilibrada Ataca con 4 puntos de daño Hostias ¿A quién le pongo yo 4 de daño? El perro es rebel 3 Obtiene un punto de ataque Y un punto de salud Hasta el final de la batalla Al invocar aliados Ah, hostia Este lo pone Este lo pone Este último Por ejemplo Este se va a la mierda Y este al invocar Buffará Es mejor Espérate Esto quiero ponérselo a alguien Lo de la carne ¿A quién le pongo yo el daño? Tío Al que tenga más daño Al que tenga más vida Supongo No Espérate Se va a poner a la rata Yo creo ¿Qué pasa? ¿Y la carne? Ataca con 4 de daño ¿Qué he hecho? Invoca 2 carneros 2-2 Hostias Espérate Que esto se bufa, eh Si pongo el carnero Y me lo matan aquí Este se bufa, eh Deberías comenzar Subir a nivel de tus piezas ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo subo de nivel las piezas? Vale, espera Estoy pensando ¿Y si quito al flamenco Y pongo al este? Ah, vale Combinarles Combinarles Claro, cuando les combino dos veces Suben de nivel Ah, vale, vale Gente, voy a probar una cosa ¿Vale? Voy a quitar el flamenco Y... Tirada Vale Está guapísimo este juego No lo estaba entendiendo Pero ahora sí Hostia, tienes un 5-11 Me mata el carnero Eso es worth it para mí, ¿no? A ver Hostia Invocas un carnero Y supongo que este gana daño, ¿no? ¿Me estás jodiendo? Ahí está Me lo he matado por culo Un camello ¿Qué hace esto? Al recibir daño Otorga dos puntos de ataque Y dos de salud Al aliado más cercano de atrás Al carnerito Madre mía El pavo real ¡Madre este bicho! Momento El pavo real Es muy tocho, ¿no? Al recibir daño Obtiene 4 puntos de ataque Ay, boca a la rata Mierda Esto va a ser empate también, ¿no? Bueno Empate es mejor que una derrota El pavo real Es Jesucristo, ¿no? Mascotas de rango 4 Desbloqueadas Vale Hipopótamo Obtiene 3 puntos de ataque Y de salud Al noquear O sea, cuando él mata a alguien Gana 3 ¡Hostias! Por cierto, porque mi carnero No invocó nada Mi carnero no invocó nada Es un hijo de puta La rata La quito la rata Quiero el hipopótamo Está roto, ¿eh? Ah, sí invocó No me di cuenta, perdón Quito la araña, chicos Quiero el hipopótamo Quitamos la araña Invoco una copia 2-2 De una mascota Rango 3 y nivel 1 Igual quito esto Y pongo el hipopótamo Y así como va a ser el primero Igual noquea Y se va bufando, tío Y le meto algún bufo Esto, por ejemplo Va a estar roto, ¿no? El hipopótamo Centro mi equipo aquí Voy a probar, ¿vale? Vamos a ir probando, tío Ay, mierda Vale, reroll Atacado con 4 puntos de daño Otorga 2 puntos de ataque Y 2 de salud A una mascota Hostias, aquí Vale Me hincho con el hipopótamo, ¿eh? Ay, no vi al reno Perdón Me hincho con el hipopótamo Cuidado Toma, muerto Vale Te hinchas, ¿no? El hipopótamo Espérate El hipopótamo carrea, ¿eh? El hipopótamo carrea, chaval No tiene sentido ¡El hipopótamo Jesucristo! El hipopótamo, mi puto padre El hipopótamo Jesucristo Hostia No ha muerto nadie Menos mal que no somos Recibe 2 puntos de daño ¡Hostias! Ay, lo he reemplazado Ahora recibe 2 de daño menos Es super tanque He comprado los 2 Soy gilipollas Solo se puede poner un objeto, ¿vale? Solo se puede poner un objeto Obtienes un punto de ataque Y un punto de salud Al comer Ah, al darle cosas Al darle objetos Pez globo Infliges 12 de daño Un enemigo aleatorio Uf Me gusta más que el carnero, ¿eh? Vale, tirada El hipopótamo Jesucristo ¿Esto qué hace? Al desmayarse invoca Un autobús 5-5 con chile Voy a congelarlo Voy a congelarlo Lo quiero, ¿eh? No sé qué hace ¿La tortuga? Otorga un melón Al aliado de adelante Más cercano Recibe 20 puntos de daño menos Una vez Vale, venga A ver, al hipop... No puedes... Lo del hipopótamo Jesucristo, ¿no? Toma Nooo No contaba con eso Ah, qué putada El hipopótamo Dios, el hipopótamo Míralo Ah, he perdido El hipopótamo me mata, tío Se han matado mutuamente Ah, tío Mascotas de nivel 5 Dios santo Ey, puedo mejorar la rata Rata level 2 ¡Hostias! Gorila Obtienes un cuoco Funciona una vez por turno El cuoco ignora el daño una vez Por activar en este turno El camelló con el hipopótamo Son buen combo Totalmente, tío Vale Eh... Voy a meterle al perro Voy a ponerle el culo Voy a poner aquí al ciervo Debería ponerle al ciervo Aquí, quizás Quiero el gorila, eh Como sea Qué saco Cambio el gorila, tío El gorila es mi padre ¿Dónde pongo al gorila? El ciervo el primero me renta, tío El delfín a Dios Hace 13 años Al principio de la batalla, tío Esto puede ser un one shot De algún enemigo Por el delfín Hacen lo mismo No, el delfín Hace 13 años Al principio de la batalla El enemigo con salud más baja O sea que puedes guay Shootar a un bicho Nada más empezar Oh, qué buena idea Lo de la rata Buena idea esa Y el gorila, tío Quitamos al pez globo, ¿no? Yo creo que el pez globo fuera, tío Es que quiero el puto gorila Loco Vale, pero ¿dónde lo pongo? Lo dejo aquí atrás Como finisher, ¿no? El ajo ¿Le pongo el ajo al gorila? Venga, vamos a ver qué tal Este juego me está encantando, ¿eh? No puede ser Toma, ¿ves? One shot, tío Dos carneros de mierda Se nos va a comer el hipopótamo Toma, chúpame la polla Espérate, calma Que quiero ver qué está ocurriendo Un momento El hipopótamo se va a hinchar ahora, ¿no? Vale, rata sucia Doble rata sucia El hipopótamo, Dios Ya está Mátame al hipopótamo Si tienes cojones, crack 24, 19 Dame más Dame más Dame todo lo que quieras Dámelo, dámelo 30, 23 Hostia, tú Oye, el gallo estaba roto Al desmayarse invoca un polluelo con un punto de salud Ah, no, mentira, no El hipopótamo ¿Y esto qué es? Para que una mascota se duerma Siempre con descuento ¿Esto qué es, coño? Si tiene un aliado de nivel 3 Obtiene dos puntos de ataque y dos de salud Lo de la rata es buena, claro Porque yo le doy una rata 1-1 Y este se hincha con él, gratis Se come al aliado más cercano de delante E invoca a uno de nivel 1 tras desmayarse Esto es un asco ¿Por qué quiero yo esto? La langosta que hace La gamba Otorga un punto de salud Un aliado aleatorio Meto reroll Debería buscar maxiar bichos Ey, ¿qué es esto? Al comer otorga una salud Ataque a dos aliados aleatorios Le reduce un 33% de vida Al enemigo con más salud Al comienzo de la batalla Esto puede estar OP, en verdad Mucho más que el delfín, yo creo Le quito un tercio de la vida Hay un bicho con... ¿Esto qué es? Otorgas un punto de experiencia A una mascota Le doy dos puntos de experiencia A un hipopótamo ¿Perderé el ajo? ¡Jabalí! Obtienes cuatro de puntos de ataque Y dos de salud Antes del ataque Podemos hacer así Quitar el delfín por el jabalí Probamos Por culo Delfín fuera, sí La única utilidad del delfín Es en los tres de años iniciales Pero, oye Level 3 El camello El chile pega en área Hostia El jabalí ¡Hostia, el jabalí! ¡Hostia, el jabalí! Ah, pero aquí estoy jodido ya Ah, qué pena, tío Uf, hacen mucho daño ellos ¡Ay, fin de la partida! ¡Eh, qué guapo, tío! ¿Y esto para qué es? A ver ¿Qué he ganado? He ganado como 10 cositas No sé qué es A ver Paquete tortuga Paquete cachorro Paquete estrella Paquete semanal No sé qué es el paquete semanal Personalizar Fondos Ah, valen dinero, eh Los fondos Sombreros Ah, mira Huesitos Ah, vale Es estético Nada más Es solo estético Modo enfrentamiento ¿Qué es? Ah, buscar gente ¿No? No, no Hacen una partida privada No, estoy aprendiendo O sea, no abuséis Quiero seguir aprendiendo ¿Quién se echaba más? ¿El hipopótamo o el jabalí? Yo creo que el hipopótamo Bueno, no, el jabalí Pero el hipopótamo tanqueaba más Yo creo Nutria, polilla y caballo Al comprar otorgas una salud A un aliado Pues espérate Al comienzo de la batalla Otorga tres puntos de ataque Al aliado de enfrente Vale, no puede estar ahí entonces ¿Así? ¿Así, no? ¿Soy noob también? Bueno Aprendemos juntos A ver qué tal Mamíferos sin su... Crepitantes Mamíferos crepitantes Venga A ver Joder Joder con los empates Tío Es increíble El caballo bufa Pero se bufa a sí mismo ¿No? Ah, no Pero es al invocar aliados Al invocar aliados No me vale para nada O sea, es cuando Uy, cuidado Al invocar aliados O sea, si yo compro a un bicho Este gana daño ¿No? Atrae al último enemigo Un espacio hacia adelante Obtienes un punto de ataque Y un punto de salud Por cada aliado Con la habilidad Al desmayarse No tengo ninguna Al desmayarse Qué pena, tío La galleta se la puedo poner Coño, me muero ¿A quién le pongo la galleta? Dos de ataque de salud Y una mascota Hasta el final de la batalla O sea, es solo durante esta batalla Luego ya no hay más No me gusta nada, ¿no? De lo que me están dando Pero tendré que comprar algo Por ejemplo, este Una tiradilla ¿Qué es esto, coño? Tití Tu próxima tirada es gratuita Al mejorar el rango de la tienda Otorgas uno de salud A los dos mascotas Aliadas cercanas de detrás Otorga un punto de ataque A un aliado aleatorio Ya está, ¿no? Así El caballo otorga daño Cuando un aliado Tiene la habilidad De invocar al morir Ah, vale Pero no tengo nada De eso ¿Y si lo pongo así? ¿Si lo pongo así? ¿Si lo pongo así? Terminar turno Una turno de punto de ataque O sea, por cada turno Que pase este buff A un aliado A ver Déjame probar ¿Qué belleza? ¿Qué está pasando? Ah Alguien ha pagado, ¿no? Aquí Enfermitos Toma ¿Qué está pasando, coño? ¿Qué está pasando, coño? Ah, he perdido otra vez Pay to win El hijo de puta Vale, mi equipo es un asco, ¿no? Flamenco Dromedario Fragata Otorga Otorga dos de salud Un aliado aleatorio Con la habilidad Al recibir daño No tengo nada de eso, tío Otorga uno de ataque Y uno de salud A las dos mascotas Más a la izquierda De la tienda ¿Qué? Este no le da Ataque A No da ataque En cada turno Sino cuando termino aquí La tienda, ¿no? Antes de desmayarse A los dos aliados Más cercanos de detrás A la verga, cabrón Olé Al invocarlo, fíjate Cuando lo he puesto aquí Le ha dado ataque La fracata ¿Qué tal está, tío? Otorga dos puntos de salud A un aliado aleatorio Con la habilidad Recibir daño Porque no tengo a nadie Con recibir daño, tío ¿A qué le puedo dar esto, tío? Se lo puedo dar al flamenco Mi flamenco es ultra tanque, cabrón Pero tiene que tanquear más Yo quiero que tanquee, tío A las dos mascotas Más a la izquierda De tu tienda ¿Qué? El caballo ¿A quién puedo quitar, tío? El dromedario no está mal, ¿no? Es verdad El pájaro se puede ir al carajo, ¿no? Lo tengo aquí solo Para ir ganando daño ahora El dromedario me gusta Pero... Voy a probar así, ¿no? Y la carne Ataca cuatro puntos de daño Le puedo poner la... Es que lo importante en este juego No es el daño, tío Es la defensa Por lo que estoy viendo, ¿eh? ¿A quién le pongo yo esto? Yo que sé Al dromedario, venga Para no irme con exceso de daño, ¿no? De oro, perdón ¡Full monos! Vale Vale Buenas defensas Buena defensa Bien ¡Vamos! ¡Tarán! Bien, coño, bien Estamos pensando Bicho bola Al mejorar el rango de la tienda Otorga un punto de salud A las dos mascotas leadas cercanas No sé qué Al comienzo del turno Obtienes uno de oro Tres puntos de ataque Y reduce la salud A una mascota No, tirada Tenemos dos ratas ya combinadas Gente Estoy por quitar al caballo El caballo es una mierda Está combinado Pero Buah O el caballito de mar El caballito de mar es un asco ¿No? Venga Roto ¡Ay! No lo organicé No sé si la rata está bien puesta Ahí La he liado, tío ¿No? La rata sucia Let's go ¡Tarán! Dos victorias seguidas Poli Vale, no quiero nada de esto ¿No? Nada Esto es una mierda Bueno, esto está muy bien Pero esto es hasta el final de la batalla Esto quiere decir que se la come Y el siguiente combate Luego ya no lo tiene más La magdalena es de un turno Nada más ¿No? Esto estaba roto, ¿eh? El pavo real Cuando recibe daño Obtiene cuatro de ataque Este tío puede ser muy tanque Y esto está muy bien Porque cuando mueres Invocas uno a uno Se lo pongo aquí el pollete, tío Cuando lo compras Si perdiste la... No Cuando compras Si perdiste la última batalla Autorca un punto de ataque Y saluda a todos los aliados O sea Es un poco riesgo Este cabrón Pero... Cuidado, ¿eh? ¿Tú por qué te hagan caballo de mierda Y meter esto? O quito el pollete Bueno, es que te está bufando Poco a poco, ¿eh? Ah, cuando pierda Vale, lo congelo ahora, ¿no? Oye, el pavo real Está muy bien El caballo con la rata combina Entonces tendría que estar así Para cuando esta muera Invoca este bufa ¿No? Joder, loco ¡La fragata! ¡Vete a tomar por culo! ¡Qué pesada! Al invocar enemigos Obtiene dos puntos de ataque Y tres de salud La rata invoca Pero el enemigo, ¿no? A ti Ya, pero imagino que cuenta igual Ah, no Aliados Es verdad Coño, qué complicado Este juego, tío Este combina con la rata Sí Entonces el caballo Se da afuera, tío Al caballo le dan por culo Los chicos Fuera Este lo pongo aquí, ¿eh? Y esto Ataca con cuatro de daño ¿A quién le pongo yo esto también? Ya, ya Ya sé Es verdad La fragata con pavo real Vaya como bueno, ¿eh? La fragata con pavo real Porque el pavo real Cuando recibe daño Gana daño Y entonces con esto Cuando recibe daño Gana salud también ¡Uuuh! Vaya combo, ¿eh? Tremendo combo Entonces, espérate La carne ¿A quién le meto la carne, tío? Se la voy a meter a... Al cerdo hormiguero Mismamente Está por culo Bien Si pierdo esta Compro el caracol Joder Joder Con el bicho ese Estoy fuera, ¿no? Buah, estoy fuera Dios, se ha bufado mucho Ese tío, ¿eh? No pará de bufarse Mira, otro piolín Porque la rata Me la movió Con el dragoncito ese Que mueve hacia adelante Vale, pues necesito esto He perdido, ¿no? Si perdiste el último batallo Otro acá un punto de tal Ah, pero tampoco es tan bueno En verdad Es solo una vez, ¿no? Bueno, pero lo puedo meter Y bufar El dromedario Al comienzo del turno ¿Qué significa? Al comienzo del turno Del dromedario O quito el flaco Es que Cuando empieza la pelea No, pero entonces Pondría al comienzo De la batalla, ¿no? Al comenzar el match Lánzala hasta goto Vale, quiero meter a Quiero meter al caracol Está fuerte mi equipo Está fuerte mi equipo Eh, mi equipo está fuerte, cabrón No se puede ahorrar No se puede ahorrar Tú tienes 10 de oro Cada turno Has sobrevivido el pollete Toma Otra victoria Pa, 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 pa Justo que vendo al flamenco Me das la... Tu puta madre ¿Qué te parará la batalla? El ataque tiene un 50% de posibilidades De infligir el doble Hostia, esto es muy Se va a poner a la rata No, se tiene que haber puesto el caracol Vale Tío, dame evoluciones Me cago en tus muelas del juicio, cabrón Vale Refrescante La habilidad te inflige dos puntos de daño ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Al recibir daño y al desmayar se otorga uno de salud a los aliados Pues fuera el caracol, ¿no? Fuera el caracol Al comienzo del turno añades una comida a la tienda y le rebajas uno de oro Go Go Vale La ardilla es OP El armadillo está guapo, ¿no? Eh, ahí sí, Machuji Que te vaya muy bien, tío O sea, que estés bien, coño Mierda, el reno Pega en área el cabrón Hostia, lo que tanquea este pavo, ¿no? Toma Toma Vale, no quiero nada ¿Esto qué es? ¿Lo de refrescante qué es? La habilidad te inflige dos de daño ¿Qué habilidad, coño? ¿Qué habilidad? No entiendo ¿Cualquier habilidad? Ah, hostia Pues mírate, se lo pongo a este Entonces su habilidad hace su habilidad normal y también dos de daño Puede ser Raven Pero no me ha quedado claro del todo Otorga las mascotas actuales y futuras de la tienda Uno de ataque Hostia Ah, las de la tienda Coño, pensé que eran las mías Soy gilipollas Ey, ¿y esto? Obtienes un 50% de salud O sea, ganarías dos de vida o así Nada, va para allá Eh, va fuerte mi equipo Él está fuerte también Este tío va muy fuerte Este tío va demasiado fuerte Uf, Dios mío Ah Este tío era muy poderoso Dios Me quitan tres Turno nueve Tiburón Un buitre Si dos aliados se desmayan Inflige cuatro de daño a un enemigo aleatorio Qué guapo está eso Al comienzo del turno obtiene un punto de experiencia Hostia, va evolucionando Qué guapo Si un aliado se desmaya Obtiene uno de ataque y dos de salud Recibe el doble y está fuera de la batalla Vale, yo creo que es hora de quitarnos cosas Como la rata, ¿no? Y ponernos algo mejor Me podría poner el tiburón, ¿eh? El tiburón parece bastante roto O me quito el piolín Este está permabufando a los de atrás Este es muy bueno, ¿eh? El romedario Y este también los está bufando Pero creo que el tiburón tiene que entrar, yo creo, ¿eh? El tiburón tiene que entrar, sí o sí Pero es que quito, tío Quito la rata, yo creo, ¿eh? No, porque mira Esto hace como con esto Tengo que quitar algo, tío El dromedario No puedo Tengo que quitar el piolín De la tienda, dice ¿Cómo que de la tienda? ¡Ah! Mascotas de la tienda Claro, es verdad Atamos por culo, oye Y el tiburón, el último, ¿no? Vale Y galleta de la fortuna Se la puedo poner el tiburón también No, no hace falta, yo creo Voy a meter reroll para buscar evoluciones Uh, aquí está mi evolución, papá Level 2 ¡Coño! Tiranosaurio Tiranosaurio Si tienes 3 de oro Otorga 2 de salud 2 de ataque y 1 de salud A otras mascotas Al terminar el turno Si terminas con 3 de oro Le da 2 de ataque y 1 de salud A otras mascotas Coño de tu puta madre Va a congelarlo A ver si sobrevivo A ver si sobrevivo, eh Quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Dios, cómo va este loco Madre mía Me está reventando con uno solo, eh Joder, cómo va ese tío Dios, qué bufado va este pavo, tío He perdido Es que la peña lleva jugando 20 años Coño Bueno, he ganado más que antes, ¿no? Escúchame, qué guapo está el juego, eh Qué guapo está el juego, tío Y hay logros ¿Qué logros son? Hay muchos logros Pero no tengo ninguno ¿De cuándo es el juego? 2021 24 de septiembre de 2021 Un añito tiene La última, la última Quiero jugar la última Quiero jugar la última, ¿eh? Está muy guapo, tío Sí, es cuestión de sinergia A ver, es aprenderse a los bichos Sobre todo hasta el punto De que cuando los veas Ya sabes qué hacen Ya sabes cómo sinergizan unos con otros Te los aprendes visualmente, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy leyendo todo Porque no me estoy enterando de nada Mira, puedo combinar este con este A ver, puedo hacer esto Congelar a este Y así tengo, pues Dos evoluciones, ¿no? Bueno, dos evoluciones no Dos experiencias Vale Al comienzo de la batalla Le da tres ataques al aliado de enfrente Vale, tú tienes que ir para atrás Si se invoca o se empuja un enemigo Le inflige uno de daño Vale Al mejorar el rango de la tienda ¿Qué es el rango de la tienda? Ah, al llegar a desbloquear mascotas de nivel 2 y 3 Otorga uno de salud a los dos mascotas aliadas más cercanas de detrás Vale, voy a jugar así Eh, despreciables No Jibones despreciables Otro que ha pagado, mira Hermano Déjate pagar Joder, tiene gorritos y todo Vale, este me desplaza Por lo cual este le pega, ¿no? ¿Por qué no? Vale, pierdo, pero bueno Uy Por muy poco he perdido Dragón con volantes Al comienzo de la batalla Le da uno de ataque y de salud Por cada aliado con la habilidad al desmayarse Me lo va a comprar igual Eh Congelar Quiero la miel también, eh Y el nivel 4, 5 y 6 también Vale Vale Al aliado de enfrente Este igual puede estar aquí mejor, ¿no? Creo que así mejor, ¿no? Y este que mate Vale Vale, a ver qué tal Joder, un mono de nivel 6 ¿Qué cojones? ¿Cómo mato yo esto? ¿Por qué es tanto 8? ¿Cómo tienes un 6-7 en el segundo turno? Antes de desmayarse Le da 50 de daño A las mascotas adyacentes Un dodo Le da un 50% de los puntos de ataque Al aliado más cercano de delante Es un poco pocha mi tienda, ¿no? Y mis personajes también Eh, dragóncín Bien, bien ¿Esto qué es? Tití emperador Otor con 50% más de ataque Y de salud A la mascota más a la izquierda De la tienda Eh ¿Esto qué es? Ah, 3 ataques y menos de vida A un colega A un colega A una... Un colega, ¿sabes? Camba fría No, frita De la tienda Es que lo de la tienda me raya, tío Porque... Al venderlo Al comienzo del turno Otorgo un ataque y tal Las mascotas de la tienda Voy a comprarlo Porque me hace falta un bicho Yo creo Pero vamos que... O le puedo poner... Ah, bueno, un bicho Se puede tener un 6-15 Del segundo turno Ah, bien Pero es que mira Mira la vida que tienen Todos los bichos Es exagerado ¿Cómo tienen tanta vida? Qué complicado este juego, eh Eh... Otorga bit... No Qué mierda Puedo poner esto... No Puedo buscar bichos, ¿no? Dos, dos, más que sea He mejorado un poquito, pero... Vale Este hace como con este Voy a congelarle A ver si quito a este Mongolo de aquí Vale Checa el koala No me di cuenta Voy a morir súper rápido Estoy aprendiendo No pasa nada 8-2 A ver A ver Creo que estoy Estoy desaprovechando El buffo de este bicho Estoy desaprovechando El buffo De la polilla Por eso no gano Ni una Coño Coño ¿Y si lo pongo así? Vale Esto hay que meterlo, eh Cuidado Acabo de chetar mucho el equipo Cuidado, eh No tengo nada Al desmayarse, ¿no? Pues... Vale Ahora mi equipo es god, eh Mi equipo creo que es god Mira al dragón Mira al dragón 12-10 ¿Por qué la god tampoco? ¿No eran 6? Puma Ha matado a dos bichos Por fin Por fin Una victoria, coño Bien, coño Antes de desmayarse ¿Quién tenía lo de antes de desmayarse? Vale, no pasa nada Otorga uno de ataque Y uno de salud Y uno de experiencia Al aliado más cercano De detrás El lagarto naranjo Que vendí ¿Qué le pasa? Era el de desmayarse Ah, vale Claro Otorgas uno de ataque De salud Y uno de experiencia Al aliado más cercano De detrás Esto puede estar increíble A ver, puedo quitarme el bicho bola Poner esto aquí Este no se autobufa Pero no importa Cada vez que se muera Me bufa el de atrás Me bufa el dragón ¿No? Bueno, va a quitar el caracol Así, ¿no? O sea, el tío Antes de morir Le va a dar Uno de ataque Y uno de defensa A este tío Y entonces evoluciona Al level 3 Lo subirá al 3 Con esto Bien, ¿no? El bicho bola se va a ir fuera A ver Lo va a mover Ok Entonces Quiero ver Si es que pasa Tú mueres ¿Vas a bufarme al dragón? Mi dragón es Dios Mi dragón es Dios Vale, vale, vale Buena técnica esa, ¿no? Ah, pero no lo mantiene No lo mantiene No mantiene la experiencia Yo dije, coño Voy bufando todo mi equipo Con este cabrón Es solo para la batalla Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Puedo poner la galleta de la fortuna En alguien, tío Que está muy bien O puedo ir Rerroleo buscando bichos Yo creo también La mofeta no está mal, ¿eh? Un 33% Al comer Obtienes uno de salud Y uno de vida O sea, uno de daño Y uno de vida Dos cangrejos Son de nivel 2 Copio un 50% De los puntos de salud De la liada con más salud Uf, la pera Dios El tejón por el bola ¿Qué es el tejón? ¿Dónde está eso? Vale, puedo cambiarlo El gusano es god, ¿no? Y le tengo que ir dando de comer Al gusano Vale, vamos a probar así ¿Los cangrejos los mantengo? Vale, vamos a probar Filos inocentes Es que el dragón Es una pasada Ah, no gano No gano por poco Me quita dos, ¿no? Me quita tres Vale, ya no puedo perder más Pero ¿Qué quita? ¿Qué cambio, tío? Al caballito ¿Puedo quitar? Igual quita el caballito Voy a quitar el caballito Y le puedo dar de comer Claro, esto es aleatorio Vale, dale A ver si le cae al gusano ¡Toma! Ey, evolución aquí, tío Evolución aquí Pues nada, hay que pelear así Bueno, espérate un momento ¿Puedo ponerlo delante? ¿Qué tal así? Este se va a poner super tocho Este le va a poner mucho ataque Va a ser muy bestia este, ¿no? Este también Voy a probar así A ver qué tal Joder, el cangrejo, tú ¡Toma! ¡Chúpame los huevos! ¡Deja de invocar, bobo! Pero, hermano, para ¡Para! Empate Mierda, empate No paro de invocar el cabrón No paro de invocar bichos Vale, gusano Aliado comprado Obtiene uno de oro Funciona dos veces por turno ¡Hostias! Cuando compras ¡Hostias! Al desmayarse Invocas a una mascota De rango 6 Y nivel 1 ¿Qué pasa, Lois? ¿Cómo estás, tío? Estoy por quitar el cangrejo El cangrejo se ha puesto Un 6 de vida Y este tiene 5 ya de base Tío, la polilla me mola Son 6 de daño Estoy por poner El águila aquí, tío Vale Eso está guapo, tío Le pongo la miel también Así invoca dos bichos Bueno, no Ninguna evolución No Toma, el gusano El gusano, ¿eh? Cómo se hincha, loco Vale Vámonos Ahora que tal Coño Y esa hostia El gusano ¿Por qué? Joder ¡Qué rato está el camaleón! Oye, para, 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 para He perdido Ah, he perdido ¿Qué es esta bestia, coño? La peña sabe mucho de este juego, tío La peña sabe mucho de este juego Saben demasiado La gente sabe demasiado De este juego Yo soy un trozo de mierda, tío Y ese bicho que iba a 15-40 ¿Qué era eso, coño? Oye, qué juegazo, tío ¿Qué está pasando? Qué juegazo Oye, 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 qué juegazo Gracias.